Música Un orgullo de venir a ver a los grupos Música Vamos a pedir que nos siga para ayudar A ti, amado Padre, le dedicamos este momento Que sea tu vida la que nos esté iluminando En cada instante que estemos ahí en el escenario y fuera del escenario Te lo pedimos con todo nuestro corazón Amén Amén Música 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 Soy bohemiano, muy loco, apasionado de verdad Las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar con honra de su honestidad Bueno Hay que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso vive el amor Viva esta vida que te ha donado Música Música Yo no creo en el error No, no, no Con la lucha de un gran vencedor Y que viva